Nicaragua actualmente pasa por un proceso de transición de muchos eventos relacionados a la saliente temporada seca, en la que se han presentado algunos eventos y que en los últimos años se ha observado caótica, señaló investigador, en temas de clima, ambiente y desastre. De la salida de la temporada seca, en la que venimos arrastrando fenómenos propios de la salida, ahí te menciono los incendios, la ventolera, el calor que es terrible, en las costas los oleajes inusuales que están provocando muchas situaciones, naufragios, pérdida de pescador, etc. Todo eso es propio de una temporada seca y eso todavía lo vamos a tener mientras no se estabilice la entrada del invierno. Por lo tanto, entonces, en mayo coinciden los fenómenos y los eventos relacionados a la salida de la temporada, pero también ya se nos vienen presentando un sinnúmero de eventos que son propios de la lluvia. Y esa transición en los últimos años hemos observado que es medio caótica, digamos, de esa forma. Porque entonces, estas primeras lluvias, al encontrar, digamos, condiciones todavía prevalentes de calor, es donde tienen mayor propensión a ser lluvias intensas, lluvias que traigan granizo, lluvias que traigan tornados, y lluvias que traigan, obviamente, rayos, pues, tormentas eléctricas y las consecuentes inundaciones, pues. Entonces, suelen ser un poco más violentas, lluvias intensas, y que tienen esas características. Algunos argumentamos que eso se debe a esa transición entre tener un ambiente caluroso y que entre lo fresco. Entonces, ahí es donde se da esa relación caótica entre lo seco y lo húmedo. García indicó que la impruencia ha sido la principal causa de muerte en el invierno. En las áreas urbanas, las alcantarillas, los manjoles, que aunque estén tapados al momento de la lluvia, la lluvia puede mover las tapaderas, puede obstruir alcantarillas, puede crear zonas de anegación que nosotros no observamos, que es lo que hay abajo. Y eso se ha traducido todos los años en personas que son arrastradas por las corrientes, no solo aquí en Managua, Matagalpa, León, Masaya, en todos los lugares oscuros. Y en el campo, esto se ha traducido también en personas que tienen problemas o que han sufrido, digamos, algunos efectos porque están lavando mientras está la tormenta, mientras está la lluvia, y las crecidas repentinas lo agarran. U otras personas que de forma imprudente quieren cruzar, digamos, las quebradas, los ríos, etc. Aunque yo conozca la quebrada o el río, cuando hay arrastre de corriente, vienen arrastres de sedimentos, de objetos que yo no los logro apreciar. Entonces, eso puede golpearme, me desestabiliza y obviamente va a tener. Otra recomendación que me parece que es muy puntual y que tenemos que considerarla es tratar de ser cuidadosos si vamos de vacaciones a la playa. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.